De nueva cuenta, este jueves salieron a las calles los estudiantes de la normal de educadoras a exigir la destitución del director de esta normal, Fidel Ramos Alapa. Esta vez se dieron cita en las inmediaciones de Casa de Gobierno, en donde por un par de horas, más de 50 jóvenes de esta institución educativa, apoyadas por otras normales del Estado, esperaron una respuesta por parte de las autoridades educativas. Las normalistas aseguraron que están cansadas de sostener audiencias con las autoridades sin obtener una solución, por lo que amagan que de no ser resueltas sus demandas, continuarán con las movilizaciones. Para cambio en línea, Marta Villalón.